En las últimas horas se presentó un ataque de intento a la estación de policía del municipio de Teú. Según las declaraciones de las autoridades de Norte de Santander, hombres presuntamente pertenecientes a grupos armados organizados que operan en la zona intentaron lanzar tres artefactos explosivos fabricados de manera artesanal. La rápida reacción de los uniformados impedió el ataque y generó un fuerte intercambio de disparos en la zona. La policía logró desactivar de manera controlada la carga a la estación de policía en el municipio de Teú, en Norte de Santander. Y la irresponsabilidad al volante de algunos conductores tienen preocupada a las autoridades en Cúcuta. En el siguiente video se puede observar cómo de manera arbitraria e infringiendo cualquier norma de tránsito, este joven realiza una maniobra prohibida en su motocicleta, colisiona fuertemente contra este carro transportador de cemento. El hecho ocurrió sobre las 11 de la noche en la Diagonal Santander, una de las principales arterias viales de Cúcuta. En las imágenes se logra observar que el joven iba acompañado de otros jóvenes que se movilizaban a esa hora en las calles de la ciudad. Oriente Noticias pudo establecer que el conductor se llama Joan Sáenz, de 31 años de edad. El hombre fue conducido a un centro asistencial de la ciudad, donde fue valorado por personal médico. Y lo que han dicho los especialistas es que presenta fracturas en una de sus extremidades superiores. Hacemos desde Oriente Noticias un llamado a los ciudadanos, pues lo registrado en días anteriores de accidentes de tránsito sigue demandando unidades de cuidados intensivos. Y por supuesto, continuamos en pandemia, situación que preocupa a los médicos.